Comienza el recorrido del reportero ciudadano con este rufinazo al que se denuncia por parquear en zona peatonal mientras que a los peatones les toca tirarse a la calle con el peligro que ello representa dice el reportero que es repetitivo este hecho en el semáforo del sitio conocido como el 1 en la avenida 52 del barrio primero de mayo este otro reportero ciudadano denuncia que en el sector del bienestar familiar del barrio la floresta cortan árboles y sacan las basuras dejándolas en sus frentes motivando a que otras personas hagan lo mismo y arrojen allí sus desperdicios ello le da mala imagen a la cuadra dice el reportero ciudadano otro reportero ciudadano pide la intervención pronta de aguas de barranca bermeja por un sifón tapado que está en la plaza satélite y que espanta a la clientela este sifón lleva ya varios meses tapado y es una de donde es que no se la aguanta absolutamente nadie como ustedes pueden ver el agua coge y entra aquí al parqueadero la sección de plátanos de la plaza satélite y en los paviones de carne se está rebosando el agua que está dañada causando un mal olor dentro de las instalaciones todos los clientes que llegan a comprar ese olor a sifón es insoportable y qué tal esta denuncia del reportero ciudadano donde una rufina se traga literalmente este cruce y luego se va en contravía y un rufino más se muestra por parte de un reportero ciudadano en este trasteo de láminas en motocicleta y cierra la sección reportero ciudadano esta denuncia de una vecina que arroja las basuras luego de hacer el aseo al alcantarillado continúen enviando sus denuncias de reportero ciudadano enlace televisión para ser presentadas aquí en enlace noticias